¡Toma vuelvo grabando! ¡Toma! ¡Te estoy llegando! La, 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 la cosa es lo distinta En este mundo de ahora la cosa es lo distinta Todas mujeres me quieren, yo veo que tenga puta Todas mujeres me quieren, yo veo que tenga puta Yo me cuento analizarla y la raza no la veo Yo me cuento analizarla y la raza no la veo Que falta color ni raza, pero ella es un palo, veo, veo A la mujer, ka, 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 pa, 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 pa Pero como un día Con los dólares Cuando su marido Llegué, él es mucho cariño Su comida en la boca Y cántalo a besitos Y es tú, y es tú Aprié, aprié, aprié Péselo, aprié, aprié Péselo, aprié, aprié Péselo, apriéselo, apriéselo Péselo, apriéselo, apriéselo Apriéselo, apriéselo, apriéselo Apriéselo, apriéselo, apriéselo Apriéselo, 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 apriéselo Apriéselo, apriéselo, apriéselo ¿Cuándo? Quinto, quinto, quinto Quinto, quinto, quinto Quinto, quinto, quinto Quinto Oye, vamos a meter sin ahora Pero no, no recortemos ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! Peno, pinto ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡C 26 territorios! Véselo, apriéselo, apriéselo ¡Suscríbete al canal! 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 Le manda el patatón Porque ya esperes a mí Querido de los fundanos Que me tengas como reina Que tengas todas las manos Solo vuelvas de amor De mañana y medio día Si yo no metes en manos Mucho amor travesa el día Y eso que yo no sabes no tú Ay, mi gente Cuando tu papá se enteres Que tú y yo salimos juntos Al instante el corazón Lo convertiré en discurso Cuando a tu mamá le cuenten Que yo te ve sin la boca Se pondré como el demonio Y yo me voy a poner Porque ya quiere patir Soy un hombre maduro y rico Que me llegue en Nueva York Amaría mi Puerto Rico Yo solo puedo llevar A ti y el palito Y al cachique en la esquina De mi cama de mamá ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! Hay una situación Yo no quiero que sigan poniéndome la adicción que esta mujer es mía Yo no quiero que sigan poniéndome la adicción que esta mujer es mía Me la llevo por la ventana, me la llevo al cine, me la llevo a ver a Batman Me la llevo, 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 me la llevo Porque esta muchachita es tu vida y mi gozo Y para suerte mía, ella me quiere como soy ¡Soy loco! ¡Soy loco! Ya no hay No hay, no hay La banda loca Me ha locado Porque ella quiere con ti, un hombre maduro y rico que te llegue a Nueva York A Miami, Puerto Rico, yo solo puedo llevarte al cine y al malecón Y al flechita en la esquina de mi compadre Ramón Yo no quiero que sigan, yo no quiero que sigan poniéndome la adicción que esta mujer es mía Yo no quiero que sigan, yo no quiero que sigan poniéndome la adicción que esta mujer es mía Yo no quiero que sigan poniéndome la adicción que esta mujer es mía Míralo, míralo, mira la fraca como goza Míralo, míralo, la gordita como baila Ay, aquí se goza, aquí se goza mami Aquí se goza, aquí se goza mami Aquí se goza, aquí se goza mami Aquí se goza, aquí se goza Y como goza la morena Como goza, como mueve la cintura Como goza Ay, la gordita cómo baila, cómo goza, cómo suda esa rubia, cómo goza, ay, aquí se goza, aquí se goza, aquí se goza, aquí se goza, ay, la morena cómo goza, cómo mueve la cintura, cómo goza, ay, cómo gozan las mujeres, cómo goza, ay, cuando yo le doy cintura, cómo goza la morena, mírala bien, cómo goza, cómo goza. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Cuando salgo por trabajo, que voy doblando a la esquina Me encuentro con esa lleva, que si tiene gasolina Ella te pisa la vista y no me deja mirar Y en vero se me desvena y no me deja pensar Que tiene de menos piernas y las para caminar Y que con sus minifaldas a mí me quiera alocar Cuando la miro de lado, cuando me salto a dos Y si la miro de frente, que tremendo pantalón Y otro ru, eh, es con la fiebre Esta lleva esta buena, esta es la que quema Que el marido tiene, tremenda lojera Que tiene tremendas piernas y no es para caminar Que con sus minifaldas a mí me quiera alocar Cuando la miro de lado, cuando me salto a dos Y si la miro de frente, que tremendo pantalón Esta lleva esta buena, esta es la que quema Esta lleva esta buena, esta es la que quema El pelo se me despeina y no me deja pensar Y con esa cinturita a mí no me va a engañar Cuando la miro de lado, cuando me salto a dos Y si la miro de frente, que tremendo pantalón Andalúñe Volvió San ¡Ay, mamita, viro ahí! Juan Carlos Y guanquita, y guanquita Pim, pum ¡Esa, Eba está buena! ¡Esa, Eba está que quema! ¡Esa, Eba está buena! ¡Esa, Eba está que quema! ¡Que el marido tiene, tremenda lojera! ¡Que el marido tiene, tremenda lojera! La Eba está bien buena, si solo te voy a bailar, que esta Eba está bien buena y siempre hay que afinar Los tigueras de la esquina, le empiezan a piropear, tu luce bien descansada y es que tú no trabajas ¡Claro! Mira muchacha, te digo que volvió Sam Y otro, hasta pipí Platano Record Shop, también tiene las famosas mezclas de Latin Music Unlimited Platano Record Shop ¡Esa, Eba está buena! ¡Esa, Eba está buena! ¡Esa, Eba está que quema! ¡Esa, Eba está buena! ¡Esa, Eba está que quema! ¡Y el marido tiene, tremenda lojera! ¡Y el marido tiene, tremenda lojera! La Eba está bien buena, si solo te voy a bailar, que esa Eba está bien buena y siempre hay que afinar Las tigueras de la esquina, le empiezan a piropear, tu luce bien descansada y es que tú no trabajas ¡Claro! ¡Ah! En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer Heredaba una traición, un gran sufrir Por eso quiero ahogarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no dejaré de beber Hasta que encuentre la dicha en el amor Voy a escribir en mi llano Que voy pagando por el mundo Hay que dolor tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Con tanto sufrimiento Cualquiera se muere Se muere Se muere Si he venido a este mundo es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Como hoy tomo para poder olvidar Es amor puede causarme la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente En el me ahogaría pa' morir borracho Hoy voy a escribir en mi llano Que voy pagando por el mundo Hay que dolor tan profundo Vivir triste y solitario Es que necesito Alguien que me abrulle No puedo encontrar la muerte Voy a escribir en mi diablo Que voy bailando por el mundo Ahí quedó lo tan profundo Vivir triste y solitario Necesito alguien que me arrulle Tú puedes Tú puedes Tú puedes Yo me rindo de ti Yo me rindo de ti Yo me rindo de ti Quisiste tener un trono alto como el cielo y más grande que el sol Y te alegaste sin importarte la herida abierta en mi corazón Y el trono grande que tú querías de ti ha escapado Qué decepción Ahora no tienes tú ni siquiera el duele viejo de mi habitación Y no es que yo sea mala fe Pero no soy un santo, entiéndelo así Ojo por ojo, diente por diente Así dice el corpo tan pura fin Tú te reíste ya ni una vez Ahora que yo piense ríe de ti Paso bonito frente a tu casa para que subra lo que yo sufrí Ahí sí, ahí sí Yo me rindo de ti Yo me rindo de ti Yo me rindo de ti Tengo un gato de último modelo Que lo compré por un viaje de aquí Así, así Yo me rindo de ti El trono grande que tú querías de ti ha escapado Qué decepción Ahora no tienes tú ni siquiera el duele viejo de mi habitación En el que yo se llama la fe Pero no soy un santo, entiéndelo así Ojo por ojo, diente por diente Así dice el córreo y barra fin Tú te reíste ya ni una vez Ahora soy yo quien te ríe de ti Yo me rindo de ti Yo me rindo de ti Te creíste que era una reina Pero las reinas existen aquí Aquí Vete, me falla Yo me rindo de ti Yo me rindo de ti Compré un carro de último modelo Que lo compré para lucharte así Así, así No me rindo de ti No me rindo de ti Por ambiciosa como tú eres En la pobreza vas a morir Ay sí Ay sí Ojo por ojo, diente por diente Tú eres pasado y yo soy presente ¡Viva! 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 Yo me rindo de ti Yo me rindo de ti Yo me rindo de ti Tú no tienes corazón Tú no tienes sentimiento Y por eso me estoy rindo de ti Ojo por ojo, diente por diente Yo me rindo de ti Yo me rindo de ti Yo me rindo de ti Lo mío no es nuevo No es cosa de ahora Yo soy merenguero Hasta la tambora Yo mío no es nuevo No es cosa de ahora Yo soy merenguero Hasta la tambora Ay merenguero hasta la tambora Merenguero hasta la tambora A bailar con guira y tambora Hasta la tambora Ay esperar que llegue la aurora Merenguero hasta la tambora Mami si te vas no te vayas con más Hasta la tambora Y me gusta el bolero Y la salsa de ahora Y soy merenguero Hasta la tambora Yo soy bolero La salsa de ahora Y soy merenguero Hasta la tambora En Nueva York no bailo con rojas Yo soy merenguero hasta la tambora Ay ella baila porque me toca Hasta la tambora Oye negra no es guapo Merenguero hasta la tambora Aunque yo se que no nos vamos a chocar Hasta la tambora Ven Pon ¡Vamos! 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 Hay muchas mujeres que no salen solas y son merengueras hasta la tambora Hay muchas mujeres que no salen solas y son merengueras hasta la tambora De bailar el merengue llegó la hora Merengueros hasta la tambora Oye mami no salga solas hasta la tambora De Puerto Rico el merengue ahora Merengueros hasta la tambora Son merengueros hasta la tambora Hasta la tambora En Venezuela ya está de moda Merengueros hasta la tambora Ser merengueros hasta la tambora Hasta la tambora Y en Panamá la gente de ahora Merengueros hasta la tambora Como en Costa Rica son bailadoras Hasta la tambora Merengueros hasta la tambora